A ver si me identificas a alguna de estas personas ¿Quién dijo todavía soy un inmaduro? ¡Yo! Ah, bueno ¿Tomás? Esperá, porque no sé cuál de los dos Jalán, Hecho y Derecho Juan No, 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 ya me metiste en un brete ¿Y a Ponce de León? Ponce de León Juan Ponce de León Debí imaginarlo ¿Ah, sí? Sí